Tengo unos amigos que se preocupan por mí Tengo unos amigos que se preocupan por todo Tengo unos amigos que valen su peso en oro Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro Me preguntan cuando bajan si quiero alguna cosilla Yo les digo por supuesto trate alguna posturilla Me preguntan cuando suben que colega como está Me preguntan que colega como va les digo Bien, voy bien de whisky Voy bien, voy bien de todo Voy bien y que no falte de nada Pa' vivir a tu timbre Que no nos falte el amor Pa' ver la vida en color Que para verla marrón Y hasta la televisión Tengo unos amigos que se preocupan por mí Digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo Tengo unos amigos que valen su peso en oro Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa A pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas Reconozco que mi amigo no es tan siempre al cien por cien Pero amigos como estos son los que me vienen Bien, voy bien, voy bien de whisky Muy bien, voy bien de todo Muy bien y que no falte de nada Pa' vivir a tu timbre Que no nos falte el amor Pa' ver la vida en color Que para verla marrón Y hasta la televisión Tengo unos amigos que se preocupan por mí Digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo Tengo unos amigos que valen su peso en oro Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro Me preguntan por la noche como ha ido la jornada A pesar que no trabajo y no doy un pala al agua Me preguntan por la noche Que colega, como estás Me preguntan, que colega, como vas les digo Bien, voy bien de whisky Voy bien, voy bien de todo Voy bien y que no falte de nada Pa' vivir a tu timbre Que no nos falte el amor Pa' ver la vida en color Pa' ver la vida en color Que para verla marrón Y hasta la televisión Voy bien de whisky, voy bien Voy bien de todo, voy bien Y que no falte de nada Pa' vivir a tu timbre Que no nos falte el amor Pa' ver la vida en color Que para verla marrón Y hasta la televisión Y hasta la televisión Josep, ¿es cierto que Ariano es un festival de gay? De gay, sí, sí Pieno de gay para ti Allora, toma a mí lo puro Todo para ti Todo para ti Todo para ti Estoy aquí Debe venir en piazza urgentemente Un conillo, un conillo Chequi, chequi Brindo por la chequia Brindo por la mujer Ya estáis A ver la cerveza No, no, no.